Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Busco a quien darle el corazón, ya no lo quiero. Siento que si no tengo un amor, se va, se va muriendo. Busco a quien dedicarle mi tiempo, busco a quien brindarle mi cariño. Pero aún no llega, voy rodando solo en este mundo, buscándole sentido a mi vida, pero no lo encuentro. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que me dé sus besos, que me libre de esta soledad. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Quien me quiera que haga una señal. Que lo siguen bailando. La mujer más linda de Colombia. Laura Acuña. ¡Acuña! ¡Vaneria y Mateo Bulgarín! ¡Los amores del pamechuflo! Toco a quien dedicarle mi tiempo Toco a quien brindarle mi cariño Pero aún no llega Voy rodando solo en este mundo Buscándole sentido a mi vida Pero no lo encuentro Quien me quiera que haga una señal Este desespero me puede matar Quien me quiera que me des un beso Que me libre de esta soledad Yo cambiaría todo a todo por un beso Todo a todo lo daría por un beso nada más Quien me quiera que haga una señal Este desespero me puede matar Quien me quiera que haga una señal ¡Vaya de fula! ¡Lo que te dicen afia! ¡Alto bolsaje! ¡Esto es Daniel Calderón y los gigantes! ¡Hijo de Calderón! ¡Hijo de Calderón! ¡Hijo de Calderón! ¡No! Te vengo y me pregunto qué será de nuestro amor Si al ver llegar la malocada Tú no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas y los días son eternos ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Daniela Calderón Y felicidad Y felicidad Oh, 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 oh Angélica Camacho Solo Dios sabrá Si el tiempo decide El tiempo...